Música Échale, échale, échale el sabor Podrás pensar que todo haya pasado No podrás seguir sintiéndote mujer Podrás estar muy lejos de mi lado Y muchas amistades conocer Podrás hacerte muchas ilusiones Mil, mil aventuras te podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás Música Música Podrás pensar que todo haya pasado Podrás seguir sintiéndote mujer Podrás estar muy lejos de mi lado Muchas amistades conocer Podrás hacerte muchas ilusiones Mil, mil aventuras te podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás No olvidarte de mí, no podrás No, eso sí que no podrás Música 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 Podrías pensar que todo haya pasado